Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. Y en esta oportunidad vamos a hablar de tres cositas importantes para el juego. Lo primero es que abrieron de nuevo el evento de Corredor Sin Fin, hace mucho tiempo que no lo abrían. En esta oportunidad nos dan recompensas por avanzar 15.000 metros, la segunda recompensa es por avanzar 30.000 metros. Y la tercera recompensa es por avanzar 50.000 metros en cualquier zona del zoo. La primera recompensa es un código para canjearlo en el juego RBS, que es un calamar. La segunda recompensa son 30 insignias azules. Y la tercera recompensa, y para mi gusto la más importante, es que nos dan un animal al azar de Rodeo Stampidi. Lo segundo que les quiero comentar es que abrieron el evento de Acuario Oriental, en donde las reglas dicen completar cada misión te da una pieza de rompecabezas. Las misiones se actualizan a cero cada día, por lo que es importante jugar el evento todos los días. Y desbloquea grandes premios después de recolectar 14, 28, 42 piezas de rompecabezas. Puedes agregar misiones una vez y cambiar misiones dos veces al día. Y si ven en las recompensas, la segunda y la tercera recompensa, tenemos un nuevo pez o un nuevo hábitat en el océano. Y lo vamos a ir a ver inmediatamente. Y llegamos al océano y vemos que tenemos acá nuestro nuevo hábitat. Nuestro signo de interrogación aparece ahí, porque tenemos que ir a encontrarlo. Lo bueno es que este nuevo animal apareció muy rápido. Apareció en la segunda estampida. Y vamos en busca de él. Y ahí aparece nuestro nuevo pez de la zona del océano. Y se empezaste una nueva aventura con Mero. Ahí vemos, yo no sé cómo se llama el pez original, pero acá le pusieron la traducción Mero. Le tomamos la foto correspondiente a este nuevo amigo. Y esperamos a que se enfurezca para ver cómo se enfurece. Y ahí lo vemos con hipo. Y miren, encontramos un nuevo tiburón dentro de la estampida. Aprovechamos. Bebé tiburón. Le modelamos un poco para sacarle la foto correspondiente y así poder tener un registro de él. Creo que este tiburón es el tiburón del Baby Shark, ¿o no? Bueno, ya lo vamos más adelante. Y en nuestra tercera estampida logramos encontrar a nuestro segundo animal Mero. Ahí lo vemos de color rojo y negro. Avanzamos hasta que lo logremos capturar. Y tenemos a Gurami gigante. Lo modelamos un poco. Ahí vemos que casi chocamos o chocamos prácticamente. Y le tomamos la foto correspondiente. Y aunque no lo crean, en la siguiente estampida logramos encontrar a Orugami gigante compatible para poder obtener el bebé. Y así poder ampliar nuestro zoológico. Esperamos que se enfurezca. Avanzamos. Chocamos. Y logramos obtener y comenzar nuestra reproducción de Gurami gigante. Y nos vamos a la vida para ver las descripciones de cada uno de los nuevos peces. Por ejemplo, Mero. Su color brillante le ayuda a esconderse en los arrecifes de coral y emboscar a sus presas. Tenemos a Bebé tiburón. Que su descripción dice Bebé tiburón. Duduruduru. Ve a la escuela. Duduruduru. Entonces nos confirmamos que este es el bebé tiburón del Baby Shark. Y tenemos a Gurami gigante. Originario del sudeste asiático. Este herbívoro voraz es muy útil para controlar las plagas de las plantas. Y así logramos conseguir tres nuevos animales para nuestro zoológico. Y además se nos olvidaba que tenemos a Gurami gigante bebé. Que las habilidades de compañero dice que los animales que montas son 6% más lentos. Comer animales es 10% más efectivo. Y las habilidades pasivas son es que el oxígeno se consume un 1% más lento. Y respecto a las habilidades que tiene el hábitat de Mero. Las más importantes para mí creo que son el nivel 2. Que puedes obtener bonificación de monedas por montar algún Mero que se lanza. Ganar el 50% más de dinero en boletos de Mero. Que ese es el nivel 5. Y el nivel número 8. En el que el oxígeno se consume un 5% más lento. Y volviendo al evento corredor sin fin. Les comento que alcanzamos las 3 recompensas. La primera es el código de ARBS. Que vale por un calamar. La segunda es las 30 insignias de color azul. Y la tercera recompensa es el animal al azar que nos da el evento. Como no nos salió cuál era el animal. Tuvimos que ir buscando animal por animal. A ver cuál no tenía la fotografía. Y encontramos en el hábitat de las ovejas. Que había un animal que no tenía fotografía. Que es oveja con farol. Así que montamos esta oveja. Y nos fuimos directamente a sacarle la fotografía correspondiente. Nos preparamos para ser lanzados. Y nos vamos a buscar a la oveja con farol. Ahí vamos montando. Ponemos pause. La modelamos un poco. Y le sacamos la fotografía correspondiente. Y de este modo logramos obtener las 3 recompensas del evento corredor sin fin. Ah y olvidamos el tema del código del juego ARBS. Vamos a ver si es que funciona. Lo vamos a copiar en el juego. Ahí lo pegamos. Y vamos a darle al botón. Para ver si es que el código funciona. Y efectivamente el código funcionó. Y volviendo al evento acuario oriental. Tratamos de realizar la mayor cantidad de misiones en el evento. Para ver si es que logramos alcanzar por lo menos la primera recompensa. Y poder avanzar en nuestro rompecabezas. Para obtener los dos nuevos animales que nos da el juego. Y al pasar del tiempo logramos avanzar en las misiones. Y logramos obtener la primera recompensa. En donde nos dan 185.900 monedas. Y 500 insignias de color azul. Estas insignias yo recomiendo no ocuparlas en algo relativamente pequeño. Yo prefiero juntarlas. Porque luego se nos viene el evento de Halloween. En donde a lo mejor quizás nos pidan cierta cantidad de insignias de color azul. Para poder canjearlas por una skin o por un nuevo animal. Como fue en el evento de fiesta de verano. En donde daban una ballena y una skin por 1200 insignias. Y con esto llegamos al final del video. Si te gustó por favor dale un enorme like. Si te gusta el contenido del canal por favor suscríbete. Es gratis y no cuesta nada. Y sin más que agregar. Nos vemos en un próximo video.